Espero a la liebre como un águila en el cable Me fundo con el sample, así me siento libre No hay sitio en el mundo para un corazón tan grande Ya paso de drogarme y limitarme, soy flexible Mi mente es impredecible Quise evadirme tanto que olvidé cuidar mi psique Hoy mi sitio no existe Voy donde me lleve el aire, escribo desde el ávire No hay fin que justifique que en la tierra aún pasen hambre Esto es música en braille, hago música pa' ciegos A ver si abren los ojos antes de que sea tarde Esto es un billete a martes, sitio donde esconderte Si nadie te comprende no te alarmen, no estás sola No sabes cuánto me he drogado Lucharé codo con codo con el que queda a mi lado Todavía sigue lloviendo pero ya me he acostumbrado Saltan los radares iluminando el asfalto Acompares de un charco, siempre fui negativo Agradecido al enemigo, gracias a él aún sigo vivo Camino dolido, me refugio en el líquido El camino no es sólido, sé fiel a tus principios En el filo del precipicio, todo ciego haciendo equilibrio Tacho días del calendario, ves que te rana el vicio Pero este es mi solsticio, das al odio No es Mario, chicas, es otro tío distinto Escribo oscuras, dramas y torturas Medio pollo en la mesa, solo escribo floriduras La mitad son mentiras, no han vivido tanto drama Se tira mucho el pisto pero nunca han visto un arma Yo no creo en el karma, yo te espero en tu casa Son muchas noches al raso, esperando que un ángel pase Los demonios susurran frases Aunque tú no lo veas, van puestos y vistes de trajo La elegancia es el infierno, y yo soy elegante Aunque lleves sándal roto, sé que soy diamante en bruto Y tú no lo valoras porque te puede la envidia Yo solo soy un junkie, reflejando mi desidia Y tú pensando en Franco, lleva muerto 30 años A ver si creces un poco y te lees al menos 3 libros Eres un ignorante, sigues creyendo en la Biblia Porque tienen miedo a la muerte y quieren resucitar Pero eso no va a pasar, la naturaleza es sabia Y todo aquí sigue su ciclo, tú no lo vas a cambiar Medio sangro en esa amplia, estoy sangrando caviar Pero la gente es gilipollas, pocos lo van a apreciar Pongo un precio si crees que lo tengo socio Hago acrobacias en el polio, yo solo sirvo al demonio No he puesto el doble que otro, pero no presumo de ello Pa' mi eso solo son fallos Dispara al gallo antes que cante, por mucho que muestre No toco la pipa, no sé el que lleve los guantes No sé dónde la usaste antes No te ofendas primo, pero no me fío de nadie Me muevo con el aire, mejor si no me conocen ni el nombre Hay peña que vendería a su padre Sé lo que es ser un lastre, sé lo que es llevar billetes Entonces te quieren todos, pero casi todos mienten Estoy lejano, en otra realidad Yo solo me quedo con las personas que son de verdad Los demás son de plástico, como la mujer de asfalto Te venden una imagen que no son Están vendiendo a su padre Hoy vuelvo el eco de los llantos de mi madre Y sangra es amplia Estoy cortando el cable Sé que no resucito, por eso grabo mis frases Mi mejor jugada Mi póker de ases Sé que moriré, pero esto queda para siempre No se consiste Si me ocurriré Mibe Visita Bendita Siẵist и